colega periodista de la revista Contralínea. Ustedes la admiran, la respetan también, tanto como yo, por lo que escribe, por lo que da a conocer, por sus participaciones en la mañanera, por lo que están haciendo desde diferentes trincheras en esto que se llama renovarse o morir. Muy, muy activos los colegas de la revista Contralínea. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy bien. Muchas gracias por este espacio y por supuesto por tus palabras. Oye Nancy, ¿qué está pasando en el Banco de México? Primero dieron a conocer que había un literal espía en el Banco de México. Ahora se habla de sobrepesos en los billetes. Cuéntanos, ¿qué es lo que están publicando? Sí, mira, lo que estamos encontrando en este reportaje que estamos publicando en varias partes, es que este mismo personaje del que ya hablábamos y que bien dices, un espía incrustado en el Banco de México, Alejandro Alegre Rabiela, que como ya habíamos comentado en otro programa Vicente, pues es alguien que viene, toda su formación la hizo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue el segundo al mando de este centro de espionaje político y legal, por supuesto, en el sexenio de Ernesto Cedillo. De hecho, cuando era el segundo al mando, pues estuvo bajo su cargo otro personaje también, pues muy oscuro, Genaro García Luna, y después ya él como titular, como el director de este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pues es cuando se da, por ejemplo, toda la información en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera en 1999, él no hizo nada, finalmente este narcotraficante se fuga en 2001, pues este mismo personaje que se incrustó a partir de 2001 en el Banco de México, pues tiene a su cargo varias direcciones, él fundamentalmente está al frente de la Dirección General de Misión, y a partir de este encargo que tiene, pues ha cometido muchísimos fraudes. Uno de ellos, como bien dices Vicente, es el sobreprecio que se registró en la construcción de la nueva fábrica de billetes, esta fábrica complementaria que se hizo en Jalisco, y fíjate tú lo que hemos documentado en este reportaje, a solicitud de precisamente Alejandro Alegre Rabiela. Él entra a esta dirección en 2011, a inicios de 2011, y este mismo año empieza a cabildear con quien fuera el entonces gobernador del Banxico, este personaje también, pues muy oscuro, con una trayectoria muy terrible, Agustín Carstens Carstens, y con los subgobernadores, pues empieza a cabildear esta construcción. Ya para noviembre de ese año 2011, se presenta ya formalmente ante esta junta de gobierno del Banco de México que encabezaba Agustín Carstens, un proyecto que él mismo presenta para esta construcción de una planta complementaria, porque él decía que la planta que tiene el Banxico aquí en Legaria, en la Ciudad de México, pues era insuficiente para generar o producir todos los billetes que se necesitaban. Entonces, ahí se presenta este, pues ya como primer proyecto, y lo que le dicen entonces tanto el gobernador como los subgobernadores es que contrate a un tercero especializado para revisar si esta planta complementaria es viable o no, pero ahí mismo, en esa sesión de aquel noviembre de 2011, le autorizan comprar ya el terreno que él mismo estaba proponiendo. Y esta compra del terreno es origen de muchas irregularidades en esta construcción, que de hecho se terminó ya formalmente hasta agosto del año pasado por todos los problemas que se presentaban en esta planta complementaria, y como en el terreno se encontró una vena volcánica, pues toda la construcción tuvo que ser replanteada, toda la cimentación de esta planta, pero todo esto tiene que ver con que se compró el terreno sin tener un estudio de suelo. Es decir, esto de mecánica de suelos que revisa si un terreno es apto o no para una casa, por ejemplo, en el caso de una fábrica de billetes es todavía más necesario, Vicente, porque el tipo de construcción, pues es una construcción muy pesada y además el tipo de maquinaria, pues también requiere ciertas especificaciones a la hora de construir la planta. Entonces, bueno, compran el terreno sin revisar cómo estaba la mecánica de suelos y a partir de ahí se presentan muchísimas, muchísimas irregularidades. Entre ellas lo que pudimos documentar es que todavía el año pasado se desplazaron paredes de esta planta y tuvieron que rehacerlas para, pues de alguna manera intentar reparar esta planta que además fue inaugurada desde 2018 y no ha dejado de tener problemas. Entonces, lo que logramos documentar es que hay un sobrecosto de 595 millones de pesos. En aquella ocasión, el funcionario Alejandro Alegre Rabiela le había asegurado al gobernador y a los subgobernadores que esta construcción no costaría más de 2.500 millones de pesos. En realidad costó 3.517 millones de pesos. El tercero al cual se le contrató había dicho que el costo rondaría por ahí de los 2.900 millones de pesos, pero por supuesto hubo este sobreprecio de 595 millones, que no es cualquier cosa Vicente, es un mundo de dinero en este caso en una construcción que fue mal planeada por apurarse a comprar estos terrenos en Jalisco y por no revisar cómo estaba el terreno y sobre todo pues que esto derivó en que algunas construcciones después se tuvieran que tirar, volver a reconstruir. Además, ha tenido muchísimos problemas con el tema de seguridad porque hay torres de alta tensión alrededor. En fin, muchas cosas que se debieron saber desde antes de comprar el terreno para pues no hacerlo, o sea, no comprar ahí, sino buscar otro lugar. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Desde ahí se vio una oportunidad de negocio y en complicidad con el entonces gobernador del Banco de México, pues se llevó a cabo esta adquisición y a partir de entonces pues todo derivó ya en muchísimas sobrecostos, sobreprecios por todo lo que se tuvo que tirar, reconstruir, tirar, reconstruir. Y bueno, lo que nosotros pudimos observar también es la responsabilidad de quien fuera hasta diciembre, pasado hasta el 31 de diciembre, el responsable de este órgano autónomo, Alejandro Díaz de León, también tuvo parte de responsabilidad en todo esto. Incluso días después de que él mismo inaugurara el 8 de noviembre de 2018 esta planta, pues hubo ya algunos elementos de fugas de agua que derivaron en, pues se mojaron los papeles con los que se hacen los billetes. Estos papeles son muy caros, alrededor de 3.800 euros se perdieron en estos papeles que se dañaron por la filtración de agua. En fin, una serie de anomalías. Todos estos detalles, pues los pueden consultar en el reportaje que está publicado en Contralínea, Vicente. Querida Nancy, no quitemos el dedo del renglón, pero también necesito preguntarte tu opinión. Por todo lo que han publicado ustedes, grávenme muchachos, por todo lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea, las denuncias y desmenuzar para sus lectores y para las audiencias el tema del sindicato petrolero. ¿Qué piensas de la elección como secretario general de Ricardo Aldana, un hombre tan íntimamente relacionado con la Quina primero y después con Romero de Champs? Un hombre señalado por su participación como tesorero en el Pemex Gate. ¿Qué piensas de esto que ha ocurrido en el sindicato de trabajadores petroleros tan asaltado por personajes como Romero de Champs, Nancy? Pues mira, es muy lamentable que en esta ocasión se pudiera democratizar este sindicato. Sin duda iba a ser muy difícil, nosotros lo percibimos desde tiempo antes de que ocurriera esta elección que iba a ser muy difícil que no ganara Ricardo Aldana, porque como sabes aquí en Contralínea publicamos desde el pasado diciembre que el día 3 de ese mes pues se reunieron estas 36 secciones sindicales y acordaron ir con un solo candidato entre todos, decidieron que fuera Ricardo Aldana y a partir de entonces pues ya estaba muy cantado que este personaje que sí, durante casi 30 años ha sido el tesorero del sindicato petrolero llegara a la dirigencia a ocultar prácticamente todo el pasado de Romero de Champs, pero sobre todo también su propio pasado, Vicente, porque como tesorero pues uno no se imagina que el dinero pues no lo vea el tesorero, ¿no? Entonces este personaje ha estado involucrado pues en casos tan terribles como el del Pemex Gate, este transferencia ilegal de recursos multimillonarios, más de mil millones de pesos que transfirió Petróleos Mexicanos al sindicato para que a su vez los triangularan a la campaña de Francisco Labastida Ochoa en aquel año de 2000 cuando se competía contra Vicente Fox que finalmente el PRI perdió las elecciones, pero eso no quita que se manejaron recursos multimillonarios de Pemex triangulados a través del sindicato y bueno esa fue digamos una de las muchas cuentas pendientes que tiene este personaje. Incluso acabamos de dar a conocer a partir de investigaciones que ha llevado la unidad de inteligencia financiera y que forman parte de las denuncias que existen en la Fiscalía General de la República contra Romero de Champs y contra el propio Ricardo Aldana de cómo se manejaban miles de millones de pesos incluso en el sexenio pasado. Aquí en todo este rastro financiero que hace la unidad de inteligencia financiera pues se da cuenta de cómo en el sexenio de Peña Nieto se le transfirieron alrededor de 20 mil millones o un poquito menos al sindicato petrolero por diferentes asuntos pero todos supuestamente para el beneficio de los trabajadores cuando todos sabemos que los trabajadores son los que menos beneficio tienen de esos recursos. Entonces bueno en ese seguimiento que hizo la UIF se ve claramente como desde las propias finanzas del sindicato se les pagaban recursos a familiares de Romero de Champs de forma directa pero también de forma triangulada y al final pues esto hizo que la riqueza de por ejemplo la esposa y los tres hijos de este ex líder petrolero que ya sabemos que fue jubilado más a la fuerza que porque él quisiera pues derivó pues de este manejo financiero del propio sindicato y quien estaba en ese manejo financiero pues era Ricardo Aldana. Entonces sí muy lamentable que esto haya pasado sin embargo bueno hay muchísimas denuncias de trabajadores de cómo fue cooptado el voto, cómo fueron obligados a que a pesar de que esta plataforma existía para de alguna manera incentivar el voto libre y secreto y directo pues en realidad no fue así y recordar también Vicente que todo este proceso se hizo prácticamente por el sindicato es decir quien emite la convocatoria quien tiene la plataforma CIRVOLAP quien cuenta los votos fue el sindicato en todo momento fue el sindicato porque el gobierno federal en esta idea de que no se puede meter en la vida sindical y algo que pues si nadie le puede reprochar eso al gobierno pues al final dejó en manos del sindicato un sindicato a todas luces corrupto en que toda la vida ha hecho lo que ha querido con las cuotas sindicales y con todos estos recursos multimillonarios que les asignaba a petróleos mexicanos pues hizo lo mismo o sea sus mismas prácticas de siempre sus prácticas corruptas cipristas y pues no no había manera de esperar otro resultado que no fuera este que pues ya prácticamente empodera a Ricardo Aldana y a toda la camarilla de Romero de Champs nuevamente al frente de esta institución de esta organización sindical que es pues hay que decirlo una de las más importantes están sólo en este proceso pues 72 mil un poco más de 72 mil petroleros tenían derecho a emitir su voto lo cual que nos habla de un mundo es un mundo 72 mil y 72 mil trabajadores que van a seguir siendo pues sí robados en su propia cara déjame cerrar diciendo querida Nancy que te envío todo mi respeto y mi solidaridad tú sabes por qué no estás sola ni un paso atrás te resmetamos te admiramos y estamos al pendiente de tu trabajo querida Nancy sí Vicente yo sí que sé por qué y bueno todo este asunto pues supongo que todavía no ha terminado tengo que responder a la segunda agresión que hace este personaje pero bueno ahí estamos y tú sabes que pues nuestro trabajo siempre se basa en estos cuatro principios del periodismo que no todos aquellos que se dicen periodistas respetan y que es por supuesto la búsqueda de la verdad la honestidad la responsabilidad social y también la independencia entonces bueno nosotros siempre estamos comprometidos con ello en lo particular yo pues estoy muy comprometida con el trabajo periodístico todo lo que investigo todo lo que publico es para intentar que las cosas que están mal cambien ese es el objetivo del periodismo de investigación tratar de motivar cambios en todos aquellos pues ámbitos donde se estén violando derechos sociales derechos humanos derechos laborales etcétera y pues ese es el único camino que vamos a tener y por supuesto que en la conferencia matutina del presidente lópez obrador voy a seguir preguntando cómo tenga que preguntar exponiendo lo que tenga que exponer y por supuesto que estas agresiones no limitan en nada mi libertad de expresión ni mucho menos pero bueno ya vendrá otra respuesta por ahora nos quedamos con ese tema y digamos por escrito pero ya tendré oportunidad de opinarlo de una forma más abierta pues ya sabes cada vez que ocurre algo así estamos con abogados y todo el rollo entonces estoy ahorita en este momento en esa situación pero bueno yo te agradezco mucho Vicente y tú sabes que también nosotros siempre pues te apoyamos ante todas las eventualidades y todas las agresiones que también recibes y por supuesto que admitimos esta solidaridad pues con mucho agradecimiento y también con mucho agradecimiento por los espacios que nos das Vicente muchas gracias ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios a los espacios de la revista Contralínea para que los lean para que los escuchen para que los vean y también tus redes sociales Nancy Sí claro estamos ahora en nuestro canal de YouTube en Facebook Live de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y también estamos en Twitter como arroba Contralínea en las tres redes nos encuentran como Contralínea en nuestra página de internet donde pueden acceder a todo este reportaje del Banco de México y otros trabajos que también tenemos es www.contralínea.com.mx a mí en particular me encuentran como arroba en Twitter Vicente pues te agradezco mucho en este espacio también tu solidaridad y también a todo tu equipo pues su solidaridad y también la oportunidad de platicar con ustedes Te mando un abrazo salúdanos por favor al director al maestro Miguel Vadillo y a todos ahí en la en la sala de redacción un abrazo Nancy Un abrazo Vicente a ti a tu equipo a toda tu audiencia hasta luego Gracias Nancy Flores corresponsal periodista de investigación de la revista Contralínea hablando con nosotros sin censura Miren